En la actualidad muchas personas están optando por salir fuera del país en busca de nuevas oportunidades y estas han aumentado con el programa Parole Humanitario, lo que ha permitido una mayor demanda de solicitud de permiso de menores. Por lo general sí, vos sabes que hay mucha migración ahorita, además está con la cuestión de Parole, que la gente está saliendo bastante del país, pero siempre con el afán de que cumplan con los requisitos permitidos por migración, la gente siempre trata de sacar permiso a través de un notario que le da la escritura para que tenga acceso a migración y no tenga problemas de salir del menor. Asimismo dio a conocer qué hacer en caso de que uno de los padres esté fuera del país. Los padres están cruzados que ven efectivamente el protocolo del notario o el notario que libró la escritura está autorizado por la Corte Suprema. Entonces ellos te dan el aval desde que usted presente el documento, hacen la averiguación a través de la Corte Suprema y eso es cuestión de segundo. Y una vez que está, que es válido el documento, ahí nada más que tenga permiso de salida. En general, solo el hecho que tenga la escritura que fue otorgada ante un notario que comparece, los dos padres, si los dos van a salir con el menor, los dos tienen que firmar el documento público. Si solo va a salir la mamá o el papá, uno de ellos tiene que comparecer a firmar en la escritura pública para que el menor pueda salir. Ahora, como usted sabe, la situación está un poquito difícil porque hay mucha gente que está saliendo. Entonces eso conlleva que los padres de familia que van a permitir a sus hijos que salgan del país tengan mayor trámite que hacer. Que por ejemplo, usted sabe que todo ahorita es en línea, en migración, ya no se puede, como antes usted llegaba, hacía una fila. Entonces ahora no, ahora es en línea y la cita te puede dilatar una semana, cinco días, para que vos tengas acceso a ese tipo de gestión para solicitar el permiso de salida. Por lo general, cuando el papá o la mamá está afuera, uno de los padres está dentro del país y pretende salir con el hijo, lo único que tiene que hacer la persona que está aquí es solicitar un movimiento migratorio que demuestra que uno de los padres está fuera del país. Noticias 12, Darlen Tellez.